3, 2, 1, 0. El Metiche, primera revista de humor morelense, presenta... En este año en el cual se cumple el Bicentenario de la Consumación de la Independencia en México, recordamos a don Vicente Guerrero, continuador de las batallas por la libertad iniciadas por Hidalgo y secundadas por Morelos. A nuestra mente viene también aquella romántica y patriótica imagen del encuentro entre Vicente y su padre, este último rogándole que deponga las armas, ya que el gobierno virreinal le ofrece cargos y dineros, a lo que después de presentar a su padre con su tropa, le expresa que no lo hará, porque la patria es primero. Con esta caricatura referimos a acontecimientos que discurren en nuestros días. Saludos de Soto Caricaturista desde la revista El Metiche y el Museo de la Caricatura y la historieta Joaquín Cervantes Basoco en Arenacuilco, Morelos. ¡Suscríbete al canal!